Bueno gente, por aquí este video corto solo para mostrarles cómo sigue la situación en el Lago de la Plata. Miren estas orillas, para que tengan idea, desde aquí para abajo toda esa maleza se supone que estuviera bajo agua. Así que allá abajo ven la compuerta como está bajito. Así que la sequía está mala. Bueno, seguimos.